¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace un mes me compré un kiosco media cuadra a la vía, me cierran la calle y me van a arruinar. ¿Cómo se te ocurre comprar un kiosco en una calle que van a cerrar infelices? Vos también, caray, naikán, dame la plata. ¡No! ¡Saca la plata! ¡Vas a pelear y salir adelante, eso vas a hacer! ¡Suscríbete!